Gracias, Paola. Más de 250 trabajadores de Xochimilco han resultado afectados por la grieta que se abrió en uno de los canales. El jefe delegacional, Abelino Méndez, anunció que van a pedir ayuda económica a las Naciones Unidas, a la UNESCO, para reparar este daño. ¿Qué historia? El jefe de Xochimilco El tiempo nos van a decir los especialistas. Estamos a la espera de sus recomendaciones. Estamos buscando que se acelere este proceso de estudio. No me atrevo a decir una temporalidad. Yo espero que antes de semanas antes esté resuelto este problema. El nivel del agua del embarcadero bajó 25 centímetros con la grieta y hasta este momento se han podido recuperar 10 centímetros y esperan subir paulatinamente otros 5. Las autoridades delegacionales aseguran que pese a esta afectación, los niveles de navegación son óptimos ya que el agua sigue suministrándose adecuadamente y que pronto estará reabierto el canal de Zacapa. Yo afirmo que sí es reparable. Ya platicé con ingenieros, ya platicé con todo mundo y me dicen que estos problemas se han presentado en otras partes del mundo. Son más de 250 los remeros afectados, además de los dueños de las canoas, los guías y otros trabajadores de esta zona. El gobierno de la Ciudad de México junto con la delegación Xochimilco coordinan los trabajos de reparación de este dique de 400 metros cuadrados y 15 metros de ancho. A Xochimilco lo vamos a seguir cuidando mucho para que no vaya a tener ninguna afectación. Gracias por ver el video.